Señora alcaldesa, la saludamos a nombre del Pueblo Joven Santa Rosa y le hacemos llegar nuestra inconformidad y queja sobre el acceso del camino al humedal, en la cual la empresa que está ejecutando la obra ha cerrado dicho acceso, incluso ha colocado su desmonte en esa vía, motivo por el cual recurrimos a su persona para restaurar el acceso que se encuentra en el plano del pueblo. Para hacer saber que toda esta situación que estamos viviendo nos indigna, me siento atropellado, me siento no sé, que sin voz a nada porque nuestras mismas autoridades locales, internas de nuestro pueblo, de mi comité, pues nos dejaron en nada. Esta obra cuando se empezó, si bien es cierto, a nosotros nos dijeron que solamente llegaba a unos metros de estas vías, pero sin embargo, de una noche a la mañana me dicen que sí, sale hasta allá. Señores, nosotros no teníamos desagüe, no teníamos el servicio básico que es el desagüe, el agua. Hemos luchado nosotros mismos los moradores para poder conseguir el desagüe. Cuando hemos ido a tocar puertas de nuestro presidente del comité, que nos ha negado, hemos ido a tocar puertas al señor Juan Carlos, regidor de aquí, de Santa Rosa y de la Municipalidad de Chancay. ¿Qué les ha dicho él? Que él nos dijo que él se sentía ocupado, que no podía atendernos así nomás y que iba a ser un argentino y iba a llamar, pero nunca. ¿Él ha fiscalizado en algún momento esta obra? No, no lo hemos visto aquí. Señores, hemos ido a tocar con un vecino más, al regidor de Peralvío, que es el señor, lo conozco como Anche, el señor Palomín, o Salas Palomín, que aunque sea, le hizo una llamada que nos facilitó y vino de mapa y nos hizo un logro, aprovechando que la obra se hacía. Porque si se hacía la obra, ya nunca íbamos a poder tener el desagüenturado a 10 años, aunque se puedan romper. Y miren, nos quitan la vía de acceso. Justamente la vía de acceso hasta los humedales, veo que está lleno de monto. Le quitan la trayectoria de que tenían más de 50 años. He sido niño, he pasado por acá, mis abuelos, mis padres han pasado por acá. Y miren, esto pasa, ¿sabe por qué? Porque no hay una fiscalización realmente de nuestras autoridades y de nuestros vecinos mismos que conforman esas directivas, conforman de repente encargos municipales que no vienen a fiscalizar. La verdad es lamentable. En esta zona es lamentable, porque yo veo otras zonas que están bien, porque bueno, tienen los servicios y todo. Pero esta zona es fuerte, es acceso al turismo. Aparte de que es acceso al turismo, es, ojo, que va a ser al mundo, porque ya vemos que hay un proyecto que ya es realidad. ¿Cómo es posible que una vía de acceso que está en los planos antiguos sea borrada del mapa por una empresa ejecutora de una obra y que no haya tenido la fiscalización adecuada de parte de las autoridades? A eso también me voy, señores. Porque aquí debe haber un supervisor de la municipalidad, un supervisor de obras interna, distrital y de la misma constructora que lo hace, ¿no? No sé cómo han levantado su perfil, no sé cómo han hecho sus expedientes, no sé cómo han hecho su proyecto. Le han quitado realmente. Y las obras, las obras que se han hecho, hay cosas que se han dejado pasar, porque si bien es cierto, hay que ponernos a pensar en las personas discapacitadas, y hay accesos donde no tienen, no tienen los accesos para personas discapacitadas. Los discapacitados. Es más, a veces los terrenos están mal posicionados, mal ubicados, algunos tienen medidas mal, algunos tienen medidas menos. No se ha observado eso y no se ha saneado eso. Entonces, claro, esta zona había, que era una zona de áreas verdes, pero se cambió, se le dio cambio de uso, cuando, sin embargo, hemos tocado puertas y nos dicen, no, que tu zona es áreas verdes, que nunca vas a tener, y sin embargo, mire, es una realidad, pero atropellando. Y eso no se hace, eso no está bien. Yo creo, yo pienso que se está aprovechando del tema de la pandemia, se está aprovechando no sé qué, dejar de deslindar muchas cosas. ¿Ustedes van a dejar que este acceso tan antiguo se quede así, prácticamente, clausurado? La verdad no. Es más, señor, ya, como ven esta vía, ya pasa el trailer. Pasa un trailer de un vecino, ya pasa, y eso provoca accidentes. Y aquí, en esta zona, hay niños. El día que vengan los turistas, no se va a poder ni haber acceso, porque van a ir, a entrar, salir y a entrar, y mire, esta pista es bien delgada, al menos que la de mí, como era la trayectoria que tenían. No es mucho, son unos metros que son para desviarlas, nada más. Que se debió respetar. Que se debió respetar. Pero no sé. Un conocimiento, por ejemplo, que en la dirigencia ya, el señor Tarker Mínez, ya presentó una solicitud ante la Municipal Estrital de Chancay, para que este acceso sea nuevamente reaperturado, porque no es posible que esté lleno de desmonte en estos momentos. Claro, señor. Es lo único que pudimos recurrir como autoridad de nuestro pueblo, es recurrir a él y hacer que se haga la demanda que tenga peso con el presidente, ¿no? Porque ir a, como le digo aquí, a mi comité, a la zona interna, no llevo a nada. Solo es pelea, solo es negativa. Y entonces usted, a través de Canal 46, a las autoridades que en estos momentos están viéndonos. Que pues, que se pongan las manos al pecho y es más, es más, verificar todas las obras que no solamente en Santa Rosa se hace, sino a nivel distrital, pero puntualmente aquí como morador y yo, que se pongan a observar todo lo que se está haciendo. Porque no solamente queda en obra, señores, se va a ver bien bonito y todo. Pero con el tiempo, así como se va a ver bonito, también se llena de delincuencia, porque va a haber gente de toda canaña que va a venir. Y hay que ser bien, bien, bien sincero, hay que estar más protegido. Con esta nueva modalidad de la delincuencia de motos y tantas cosas. Sabemos que ha habido asesinatos abajo en la playa. Y hay asaltos casi a diario, pero sin embargo, las obras se hacen, hacen la vista a borde. Yo quiero que las autoridades vengan, observen y hagan su manifiesto pues bien, ¿no? Que hagan su labor adecuada. Que hagan su labor bien, ¿no? Porque ellos son representantes que han sido elegidos por nosotros y de la forma que haya sido, debemos ver el bienestar más que todo del pueblo. Pero no solamente pensemos en los que vienen afuera, sino del bienestar mismo, del vecino, del morador. Nosotros somos tributantes a la municipalidad. Debe respetarse todas estas situaciones. Yo he visto, veo personas que pasan, critican y todo, pero no son capaces de ir y decir, ¿sabes qué? Mira, se esconden, se van y siempre. Miren, observe, observe cómo trata de dar la vuelta. No puede, señores, porque no sabe a dónde, no sabe a dónde el acceso de ir, porque no tiene finales, le quitaron. Y la obra ya, al parecer, ya está culminada. Prácticamente ya está culminada, ya está por entregarse, ya está culminada. ¿Cómo es unidad, por ejemplo, para poder ingresar a los humedales de Santa Rosa ha tenido que hacer mil y un balabares? Ha hecho maniobras, ¿por qué? Porque el desmonte mismo no le deja ver la carretera y todo eso. ¿Cómo dejaron estas, señor? Yo creo que una empresa de construcción no debería haber dejado estas. Y como le digo, la municipalidad debió hacer, ojo de esto, ver que si se empieza algo, que se acabe bien. Usted, por ejemplo, también morador antiguo de acá de la zona, este acceso ha sido ya clausurado con esta obra. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, cierto, yo también me quiero sumar y me uno al malestar de todo acá como morador, vecino de acá. Es lamentable, lamentable que haya, se haya hecho este tipo de obras. Porque, mire, como usted se da cuenta, se cerró todo el acceso normal de la vía. Inclusive la pista que acaban de, ni siquiera la inauguran, porque no tienen ni cara para inaugurar. Una obra de esta magnitud mal hecha y todo, con un acabado. Usted se da cuenta, los acabados ni siquiera están bien hechos. Entonces, la pista es muy angosta. El carro de Nande no pudo dar la vuelta. Cerraron el acceso normal que era antiguamente. Nosotros tenemos más de 15 años viviendo acá. Y el acceso, mira lo que han dejado la pista. Ha habido espacio para trabajar. Había espacio. Lo cuento, hace dos semanas un auto vino en la noche. Es oscuro. Se empotró ahí. No podían ni salir ahí. Ahí en la esquina, a la hora de dar la vuelta, se quedó con una roca que estaba ahí. Tuvieron que sacar gata para poder ayudarles. Entonces, no hay vista. Entonces, una empresa, para mí un trabajo informal. Totalmente informal. La manera como ha venido trabajando durante y como lo ha dejado. Entonces, se les llama a la... Se hace un llamado a las autoridades locales y de la municipalidad. Que vengan a ver esto. Si es sincero, en el momento de que estaban trabajando, ninguna autoridad ha venido. Ningún regidor, nadie ha venido. Como ya le contó a mi vecino, nosotros padecíamos el tema del alcantarillado. Porque la alcantarillado pasaba por atrás. Hemos ido a tocar puertas. Le toqué la puerta al regidor Juan Carlos. Yo personalmente me he ido. Me atendió rápidamente. Me dijo que estoy apurado. Que júntense más vecinos y vengan a tocar la puerta. Y ahí está. Llámame. Ya, me dio su número. Me dice, pero mejor no me llame porque yo no puedo responder llamadas. Mándame mensajes o WhatsApp. Nunca me respondió. Me tuve que ir a tocar la puerta al regidor de Peralvillo. No recuerdo el señor su nombre. No es Palomino. El señor muy amablemente, más bien, sí me atendió. Inclusive, él vino acá. Vino a ver la problemática. Y inclusive, llamó al banco a todos para ayudarnos. Y gracias a Dios, se dio las cosas por la lucha propiamente de acá. Porque también del comité, el presidente del comité, nadie, nadie nos ayudó. Entonces, viste a eso que nos sentimos un poco abandonados por nuestras autoridades. Y porque solamente hemos hecho nosotros mismos las documentaciones. Entonces, pedimos que vengan, que vengan ellos mismos a ver. Hablando un poco del presidente. Sí es cierto, el presidente, porque habrá dado la cara un par de veces, nos ayudó en algunas cosas. Pero hay que ser sinceros. Han brillado por su ausencia casi todos. Entonces, mira, como usted está viendo, hay cosas que todavía para sanear. Han dejado todo, todo desmonte. ¿Van a dejar, por ejemplo, que este acceso se cierre definitivamente? ¿O van a hacer algo? Porque ya hemos tenido conocimiento que el presidente del Pueblo Joven Santa Rosa ya interpuso una solicitud para que este acceso sea abierto lo más pronto posible. Claro, apoyamos eso. Él vino ayer, creo, ¿no? Ayer vino y nos manifestó eso, que iba a mandar un documento. Creo que ya lo acaba de hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!